En accidente de tránsito falleció Andrés Mauricio Coronel Vega, de 27 años de edad, quien en horas de la madrugada del domingo fue trasladado a la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares tras sufrir un accidente de tránsito en el retorno del Coliseo Argelino Durán Quintero. Pese a los esfuerzos médicos en el hospital regional, Coronel Vega murió ante la gravedad de las heridas. Con la víctima fatal viajaba otra persona que resultó herida y de quien se analizaba su remisión a un tercer nivel. Entretanto, una adolescente oriunda del municipio de González perdió la vida anoche en un accidente de tránsito en la vía Ocaña-Cúcuta. Según trascendió la menor de edad, Natalia Carrascal, de 14 años de edad, viajaba como parrillera en una moto con su padrino y cerca de las 10 de la noche, cuando transitaban en un tramo de la carretera entre Sardinata y Cúcuta, sufrieron un accidente cuyas circunstancias se desconocen. La niña Natalia estudiaba en el Colegio Aguas Claras, donde cursaba octavo grado.